Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. La Contraloría busca recuperar 4.388 millones de pesos perdidos por irregularidades en contratos de los Juegos Nacionales en Ibagué. Informe de nuestra agencia aliada de noticias, RPTV. La Contraloría General de la República ratificó la pérdida patrimonial por más de 4 mil millones de pesos por irregularidades en el contrato de la construcción del Edificio de Artes Marciales para los Juegos Nacionales de Ibagué, Tolima, en 2015. Por la no amortización del anticipo, la obra tampoco fue entregada y por ende no fue finalizada y el contrato fue liquidado de manera unilateral. Cabe resaltar que dentro de este proceso el organismo de control tomó medidas contra el consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015 y sus integrantes para recuperar el dinero perdido. Dentro del proceso se decretaron medidas cautelares que garantizan con suficiencia la totalidad del resarcimiento del daño investigado. Es de resaltar que para el 14 de octubre del año 2021, en la celebración de los 471 años de Ibagué, la Alcaldía entregó un nuevo coliseo de combate ubicado en la unidad deportiva de la calle 42. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.